Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Los estados respetarán y garantizarán todos los derechos de las personas que participen en reuniones, manifestaciones y protestas pacíficas. La obligación de garantizar los derechos humanos y el derecho a la reunión pacífica requiere que los estados protejan y hagan efectivo este derecho. Los estados deben respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica sin discriminación por motivos prohibidos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición. Todas las leyes que tienen que ver con la gestión de las reuniones se redactarán de manera que no den lugar a ambigüedades, sean coherentes entre sí y conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Donde hay ambigüedad en la redacción de las leyes que tienen que ver con la gestión de las reuniones, las disposiciones relevantes se interpretarán a favor de quienes desean ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Los estados deberían proporcionar el apoyo necesario a las autoridades encargadas de gestionar las manifestaciones y someterlas a un control suficiente en todos los niveles del gobierno. La obligación de respetar los derechos humanos y el derecho a la protesta o reunión pacífica significa que los estados deben abstenerse de restringirlas, si el derecho internacional no lo permite expresamente. La obligación de respetar los derechos humanos y el derecho a la protesta o reunión pacífica.